¿Te imaginas poder elaborar tu propio queso en casa? Y no cualquier queso, un queso realmente bueno para tu salud. Un queso delicioso. Y para probar este queso he traído a dos invitados de lujo. ¿Sabes de la importancia del consumo de probióticos para la salud? Con este vídeo va a fermentar una idea en tu cabeza. En el vídeo anterior os mostré un cultivo de kéfir de agua. El kéfir de agua. Uno de los más sencillos de elaborar. Y os hablé de la importancia de los probióticos para la salud. Y sobre todo para tu felicidad. Serotonina. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un prebiótico y un probiótico? El prebiótico es lo que come el microorganismo probiótico. Como por ejemplo las hojas de las coles. Que se las comen las bacterias ácido lácticas. Si nuestra dieta está basada en sustancias prebióticas. Los microorganismos buenos se reproducen fácilmente en el intestino. Verdurita fresca para mis compis. ¿Tú te has comido alguna vez una ensalada con hojas de col? Pues esto picadito, así finito, mezclado con muchas otras verduras están buenísimas. ¡Importantísimo! La verdura debe ser fresca y sin tóxicos. Para que nuestros compañeros la disfruten. Productos como el yogur o los encurtidos son buenísimos siempre que estén vivos. Los microorganismos saludables están ahí. Previniendo que ningún otro bichito aproveche los nutrientes que tiene. Pero ¿qué sucede? Si los pasteurizamos matamos a todos los microorganismos. Los buenos y los malos. Y hay que añadir conservantes, a menudo productos tóxicos, para evitar que crezcan microorganismos de los malos. En el curso de plantas silvestres también elaboramos distintos encurtidos. Como unas alcaparras de capuchinas y un chucrut. Ya sois más de 600 alumnos en la academia. A través de los feedbacks de los alumnos estamos mejorando el contenido. Y sobre todo ampliándolo para la próxima temporada. Este es el encurtido que realizamos en el vídeo de la verdolaga. Que por si alguien no lo ha visto, os lo dejo aquí. Con el exceso de gránulos de kéfir elaboramos un queso vegano para chuparse los dedos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!